qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el achuapa versus comunicaciones a Saria Londoño el panameño le da el triunfo y el primer puesto a comunicaciones a Saria Londoño se anotó nuevamente con comunicaciones ahora en el clásico de guatemala ante municipal el delantero panameño Saria Londoño continúa en racha en el fútbol de guatemala y anotó el 1 a 0 de comunicaciones ante municipal en el clásico de la última jornada de la fase de la clasificación a Saria Londoño llegó a su gol número 11 de esta temporada con comunicaciones en 32 partidos jugados y consiguió con este resultado el primer lugar en clausura 2022 de guatemala en la fase de clasificación comunicaciones fc sumó 45 puntos en la primera posición mientras que municipal se quedó con 43 unidades en el segundo lugar de la tabla de posiciones en general el gol de panameño fue sobre el minuto 37 en una jugada por izquierda donde entraron el área y mandaron un pase de centro que fue desviado por la defensa rival pero el rebote le quedó a Saria Londoño y le envió el fondo a Saria Londoño se ha mantenido muy activo con el club crema ha logrado ganarse su titularidad y fue clave para este primer puesto por su parte deportiva Chupa y Stapa se enfrentaron en el estadio Winston a Chupa por su parte se metió a la fase final del campeonato y se enfrentará a comunicaciones en los cuartos de final del terreno clausura donde ver el partido y aquí ahora lo dan el partido lo dan a las tres y media y lo verán por clara sport y tele 11 esto ha sido el video de hoy espero que les guste suscribanse a ti en la campanita den like y hasta la próxima